En este caso nosotros, como oficina de las mujeres, como la parte, el enlace directo que tenemos nosotros como municipalidad con cada una de las comunidades, en el caso de la oficina, con lo que es la creación de grupos de mujeres, nosotros ahorita tenemos aproximadamente 90 grupos de mujeres en el cantón, si no más, porque continuamente hay que estarlos fortaleciendo, de esas 30 son asociaciones de mujeres en Pérez Celedón con cédula jurídica, el acompañamiento, las mujeres, bueno, lo que hace más la oficina de la mujer, también lo que es el acompañamiento en el tema de violencia, en lo que es el seguimiento de los casos, en lo que es la parte de información de parte del juzgado de violencia doméstica, se remiten también personas a la oficina de la mujer o se hacen las coordinaciones, entonces es como estar en casi todas las redes, viendo que la participación de la mujer y tratando también que la mujer obtenga sus proyectos en ese sentido. Esto es parte del apoyo que brindan en la oficina de la mujer de la municipalidad de Pérez Celedón, el apoyo que se le da a las diferentes mujeres es importante y también la coordinación con los distintos grupos organizados, precisamente esta oficina trabaja de la mano con el INAMU en la red nacional y la red regional que existe de las oficinas de la mujer en la zona sur. A raíz de la pandemia, las oficinas de la mujer en ese momento son las que tuvieron que asumir ciertas condiciones, o por qué, porque ahí hay profesionales en psicología, trabajo social, planificadoras y todo lo de la parte de ciencias sociales, entonces en ese sentido las oficinas se vieron más como más involucradas. A raíz de eso, bueno, nosotros como oficinas de la mujer tenemos una red nacional de oficinas de la mujer, a nivel de la región brunca, tenemos una red de oficinas de la mujer, donde somos las seis oficinas, ahora ya se incorpora lo que es Puerto Jiménez, y a nivel nacional ya, pero en coordinación con el INAMU, la ministra ha estado trabajando muy, muy en lleno con la red nacional de oficinas y con las coordinadoras, entonces, incluso creo que esta semana también salió una publicación acerca del fortalecimiento, antes estaban 75 oficinas de la mujer constituidas como oficinas de la mujer, y ahora ya están llegando como a 40, entonces se están más bien, no se están fortaleciendo las oficinas, y eso es lo que ella quiere nuevamente, fortalecerla. O sea, nosotros venimos de una ley, y cada municipalidad tiene que acogerse a lo que es la ley de la creación de las oficinas de la mujer. En la oficina de la mujer dan apoyo a iniciativas que promueven en diferentes instituciones. Formación humana, que es un proceso que tiene el INAMU junto con el IMAS, donde se capacitan por un cierto tiempo a las mujeres y se les empodera, pero ¿qué pasa en ese empoderamiento? Ya ellas tienen un proyecto de vida, ya tienen algo, y en este caso es donde nosotros como municipalidad tenemos que agarrar a esa población, todas las oficinas de la municipalidad, del proceso de desarrollo social y económico, donde está la oficina de empleo, donde está la oficina de turismo, donde está la oficina de personas con discapacidad y adulto mayor, agrícola, oficina de la mujer, y comenzar como a seguirlas a ellas en ese proceso de capacitación. A principios de agosto ya tenemos con esas mujeres comenzar un curso de computación básico. ¿Por qué básico? Porque muchas de ellas no saben utilizar una computadora, o no saben utilizar las redes sociales, o tal vez tienen su producto y no saben darlo como a reconocer. Entonces aquí en el Complejo Cultural, con la oficina del MISIT, se hacen esas coordinaciones. Entonces la municipalidad comienza como a trabajar con ellas en esa parte. Por lo que de esta manera se busca darle el respaldo a las mujeres.